Muy buenos días querido público, buenos días Isabel, acá en la Ciudad de México disfrutando de un clima lindo, ya invernal pero la naturaleza nos ha complacido con días de sol, después de algunos días de lluvia y frío, en pleno diciembre ahorita nos está complaciendo con un hermoso sol, para quienes viven en el Distrito Federal así lo constatarán y para quienes no se los compartimos. Queremos hacer una felicitación especial a nuestra productora, Karina, nos hace así, igual, hoy es su cumpleaños, sus primaveras hermosas, que tengas un hermoso inicio de año y un hermoso año en general en tu ciclo, en tu ciclo natural. Y que tu retorno solar sea maravilloso, buen ciclo para ti. Bien, pues el día de hoy decidimos trabajar con ustedes y platicar acerca del poder de la meditación. El poder de la meditación trae muchos temas en el contexto, es posible y muy probable que el programa del día de hoy no nos alcance y dividamos este programa en dos, porque el tema es muy vasto y el tema en parte para explicarlo, para platicar de él es complejo, pero una vez que se está en la práctica hay que dejarse ir y dejar la mente justamente para poder entrar exactamente en esa meditación. Venimos platicando acerca de dejar ir, hablamos acerca de reconocernos y amarnos a nosotros mismos, hablamos en otros programas acerca del poder del decreto y todo esto pudiera resultar como muy fácil plantearlo en el programa. Y la pregunta que yo me haría si estuviera del otro lado sería ¿y cómo puedo o con qué herramientas poderosas puedo hacer esto? Dejar ir, amarme a mí mismo, cambiar tus pensamientos, pensar en positivo y justamente por eso es que el tema de hoy es el poder de la meditación, porque a través de la meditación, aun cuando hay una cantidad inmensa de posibilidades para meditar, de eso es de parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, dentro de este tema, podrías tú tener no una herramienta, sino que vamos a llamarle la herramienta meditación y dentro de meditación hay un sinfín de posibilidades para que puedas practicar de acuerdo a tu gusto, de acuerdo a tus posibilidades de tiempo, de acuerdo a tu cuerpo físico, de acuerdo a tu experiencia. Entonces, esperamos poderte brindar en este programa los tópicos importantes acerca de la meditación y sin lugar a duda unas herramientas y consejos que te podrían servir para introducirte. Si es que eres una persona que ya meditas, irás encajando en muchos aspectos de lo que vamos a estar platicando y por supuesto te invitamos al chat de Facebook o a nuestras páginas a compartir tu experiencia. Y si eres una persona que nunca ha meditado, creo que el día de hoy podrías encontrar algunos tips que podrían hacerte útiles para que pudieras practicar y probar. Nada nos quita probar y quizás te guste y a lo mejor se convierte en una herramienta de vida para ti, ¿no? Y bueno, pues sin lugar a duda tenemos que empezar con qué es la meditación, ¿no? Entonces, ¿cómo ves Isa? ¿Tú nos puedes platicar? Yo creo que es súper importante, como tú decías, sobre todo para el próximo año. Creo que después hablaremos también un poco acerca de lo que sucederá el próximo año o de la energía que lo permea. Entonces, creo que las herramientas que les hemos estado dando van a ser vitales, básicas para terminar este año y para comenzar el que sigue. Entonces, la meditación en el diccionario dice, procede del latín meditatio, que hace referencia a la acción de enfocar atentamente el pensamiento a la consideración de algo, a un objeto, a un pensamiento, a una visualización. El concepto está asociado a la concentración y a la reflexión profunda que en dado momento nos lleva a concentrarnos en nosotros mismos, a ir hacia adentro, a volcarnos hacia nuestro interior. Y la verdad, Tere, yo pienso que, y eso lo voy a hacer en mi meditación a partir del día de hoy, que vienen mis meditaciones, es básico para el próximo año y es básico para la solución de todos los problemas que ustedes tengan. Porque más allá de que se haya convertido a veces en una moda, la verdad es que es una herramienta fundamental para, en estos momentos en donde la sociedad tiene muchos problemas y muchas cosas por resolver, que podamos estar en este espacio de reflexión, en este espacio de conexión, porque suceden muchas cosas cuando uno está meditando, Tere. Pues gracias por compartirnos, porque me parece que sí hay una confusión pública acerca de lo que es la meditación. Tú también. En muchas esferas la meditación la asocian con un dios o la asocian con una religión, la asocian con esoterismo, con el OM, ¿no? En realidad yo creo que la definición es muy clara, es concentrarte, es que toda tu atención, que toda tu concentración esté en algo. Exactamente. Que ese algo, vamos a verlo durante la plática de hoy, puede ser un objeto, puede ser una respiración, puede ser, y es una manera de liberar el pensamiento. Y de alguna manera a mí me gusta compartir también junto con Isa, de alguna manera la forma en la que Yogi Vayan de Kundalini Yoga, maestro que trajo a Occidente esta hermosa herramienta, que es para Yogi Vayan lo que es la meditación, ¿no? Y es chistoso porque su definición, déjenme decirles que él estudió, él era maestro con maestría en psiquiatría y en psicología, o sea de hecho una persona muy culta, y él define la meditación como proceso de controlar y trascender las ondas de la mente y así el flujo de la radianza desde el alma. Y eso le da una connotación muy interesante, es esta figura que vi que está a espaldas de nosotros, pensemos en estas ondas que están transmitiéndose a través de nuestro cerebro y que están fluyendo con un montón de pensamientos, no podríamos ni contar la cantidad de pensamientos que en un segundo llegamos a tener. Y ubicamos uno que otro pensamiento de los que somos conscientes, pero en realidad estas ondas de energía y de información que están cruzando nuestro cerebro, están todo el tiempo constantemente fluyendo. Entonces cuando tú meditas, tú logras concentrarte y trascender estas ondas para alinear tu alma. Y en el momento en el que se alinea tu alma con tu mente, en ese momento estás ya meditando. No se trata de que tengas que estar con los ojos cerrados, en un lugar protegido. Puedes hacerlo de hecho durante el día. Quizás las personas con menos práctica necesitan un poco más de herramientas alrededor para poderlo meditar o quizás lo necesitamos, me voy a incluir. Y hay personas que tienen ya grandes, pues gran trabajo en el arte de meditar y que son capaces de concentrarse. Pero vamos a, déjame llevar esto, Isa, a un contexto un poco más terrenal también. Porque es chistoso. La gente cree que cuando estamos hablando de meditar, estamos hablando de siempre vestirnos o de blanco, de algún color en particular, de utilizar toda una ambientación, ¿no? Y que solamente es, pues para algunos cuantos que andan en eso, que quién sabe de qué fuman y que quieren compartir. Pero la realidad real, pensemos cuántas veces en el trabajo nos han dicho, por ejemplo, un jefe, ¿no? Te está haciendo una propuesta de trabajo, un cambio de puesto o algo en lo que no hiciste muy bien y que el jefe necesita hacerte reflexionar. Y entonces te dice la información y te invita y te dice, reflexiona sobre estos temas o sobre este tema, medítalo y luego vienes y me dices qué es lo que has pensado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro espacio donde donde ti te venga bien y te concentras y tomas la decisión de si quieres el cambio de puesto, si quieres continuar con la empresa o no quieres continuar con la empresa, o lo que sea el tema en el que necesites meditar. Y después tomas una decisión. Y entonces yo me pregunto, ¿qué no es entonces la meditación para todo mundo? Te lo dejo para que lo reflexiones. En realidad no es por unos cuantos, ni tampoco se trata de decir que ahora mi estilo de vida es meditar, ¿no? Se trata de que es un proceso intelectual. No nos vayamos a más esoterismos. Meditar es un proceso intelectual, ¿no? Sí, Tere, yo pienso también en eso porque en general, y es algo que todos nos damos cuenta, la mente está loca, la mente va corriendo, la mente nos lleva a donde en dado momento ella quiere. Se convierte en un laberinto, se convierte en un lugar en donde uno se puede perder con mucha facilidad. Y en toda esta mente laberíntica que tenemos, a veces ya no la podemos ni dominar. A veces no nos deja dormir, nos vamos a la cama y a veces hay un pensamiento recurrente que recorre una historia de fracaso, una historia de dolor que da vueltas y vueltas y vueltas en nuestra mente. Alguien la llama La Loca de la Casa. Y La Loca de la Casa está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas sin tener un oficio ni un beneficio. Y muchas veces cuando necesitamos resolver problemas o necesitamos vivir la vida, necesitamos nuestras herramientas, tanto como necesitamos mi cuerpo físico, tanto como necesito mis emociones, necesito una mente clara, pura, pausada. Yo lo pondría como en una comparación. Si yo pierdo el control de mi cuerpo y de repente mi cuerpo se va corriendo para otro lado, pero yo voy a ir a trabajar, pues imagínense qué desorden. Pues así nos pasa con la mente. La mente va en un canal, en un beneficio suyo, propio, personal, ha tomado el control de nuestro sistema. Y como la mente, lo vimos en la ocasión pasada, es la que gobierna nuestra vida, es la que manifiesta a través de todos esos pensamientos nuestra realidad. Pues imagínense si no es importante dominarla, controlarla y concentrarla para un solo beneficio, como si fuera un rayo láser que apunta hacia un solo propósito, como el que decía Tere, resolver alguna cuestión de trabajo o resolver algún problema. En general, por ejemplo, a mi Tere me hacen muchas preguntas. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto de otro? En Occidente, creo que tenemos esta parte en donde queremos un mapa, queremos un manual de procedimientos, queremos muchas cosas que tarde que temprano no existen para vivir la vida. Entonces, para mí es importante ayudarlos a reflexionar. Y parecería que los estoy ayudando a pensar. No, realmente estoy ayudándolos a que mediten, a que concentren su mente y busquen otras opciones en las ideas circulares en donde ya se han atrapado. Porque muchas veces, ya que nos atrapamos en una idea, a veces nos es difícil salir de ella. Porque no tenemos este control de la mente y se da a través de la meditación. Totalmente. Y además, yo creo que este aspecto lo quiero rescatar de lo que habla Isa, que le hacen preguntas, ¿no? Y ella amorosamente lo que enseña es a que esa persona se resuelva sus propias preguntas a través de la meditación y a través de la reflexión. Porque las respuestas no están en un tercero. El tercero, que puede ser un terapeuta, un psicólogo, un doctor, lo que sea, es una guía. Es una guía para que vayas hacia tu bagaje, hacia tu almacén de información y de ahí puedas sacar la información intelectual a través de la meditación. Que ese es un proceso, como decíamos, intelectual. Me gustaría compartirles los rasgos, nada más como para cerrar la definición de lo que es meditación y poder avanzar a los temas de pensamiento y los temas que contribuyen a esto. Dentro de estos rasgos tenemos la concentración. Si requieres una concentración, que es enfocarte en algo, ya sea un objeto, una respiración, una imagen, lo que tú necesites para concentrarte. Y esta concentración es sobre la realidad del momento presente. Meditar no tiene que ver ni con el pasado ni con el futuro, tiene que ver con tu realidad del momento presente. Es un proceso a través del cual la mente se disuelve y es libre de sus propios pensamientos. En un momento vamos a hablar justamente de esto, de este asunto, que son los pensamientos que forman parte de la mente. Y es una atención que se libera y a través de esta concentración liberas tus pensamientos y entonces puedes ir a tu absoluto interior y puedes ir a tu almacén de información para poder estar contigo en este tiempo presente. Y solo estar o aprovechar también para resolver un tema. No necesariamente es que para resolver un tema tienes que sentarte a meditar. Puede ser que en la mañana tú lo tengas como una disciplina o una tarde o una noche o en algún momento meditar. Y en esos momentos es cuando vas a tu interior y sacas de este almacén. En realidad la concentración puede ser a diferentes aspectos. Y bueno, a mí me gustaría compartirles ya antes de irnos al corte nada más el texto de lo que es Simran. Simran es una palabra yógica que se utiliza mucho en Kundalini Yoga y que dice que es la experiencia continua de la mente meditativa. Parece extraordinario. Yo sí creo que un objetivo de mi vida es lograr que mi mente de manera continua estuviera en un estado meditativo. No significa que todo el tiempo voy a estar en beta, alfa, teta, rama, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de estar presente y se trata de poder estar conmigo en un estado meditativo. Y Simran es esta sensación continua meditativa anheladamente creativa en la cual la vida se experimenta como un flujo espiritual. Y estoy segura, Isa, que en toda tu trayectoria lo has experimentado. A mí en una trayectoria un poco más corta me ha tocado experimentarlo. El poder estar todo el tiempo en un estado de sensación de... No sé cómo lo explicaría, Isa, pero es como una sensación sutil, hermosa, en la que percibes la realidad. Y no necesariamente tu realidad tiene que ser hermosa. No. Pero tú estás bien, estás en el camino. Estás cómodo en el camino en el que estás, ¿no? Sí, Tere, para mí sería como esta sensación de una paz profunda, de una paz interna que te permite ver claramente todo lo que está aconteciendo. Y al mismo tiempo te permite quedarte en esto de que todo el mundo ahora ya es como una frase muy de moda también, aquí y ahora. Para mí es un momento, una oportunidad. Y ver qué es lo que puedes hacer desde todos tus talentos, desde esa paz profunda, independientemente de que afuera haya un caos, independientemente de que afuera se esté cayendo todo, independientemente de los caos o las problemáticas que vivimos, que tú pudieses tomar una simple respiración y en esa respiración entrar en ese estado de paz, observando lo que hay para poder hacer lo mejor con los talentos que posees, con las dinámicas que la vida te ha dado. Y yo creo que podemos regresar a hablar mucho más profundo de esto, porque en verdad tiene, como decía Tere, muchas, es como un diamante para mí, tiene muchas facetas que necesitamos ver y también que necesitamos pulir. Entonces, vámonos a un corte y regresamos más aquí en Espacio Consciente con la meditación. Gracias, Rola. Gracias, Rola. Gracias, Rola. Gracias, Rola. Gracias, Rola. Gracias, Rola.